Calaba el pantalón para abajo y no pudo y me pegaba y yo gritaba, me pegaba y yo gritaba. No sé cómo me saqué, porque no, no alcancé a pegarle. Me bajé y me caí, pensé que iba a regresar. Cuando me caí yo tenía mucho miedo que regresara, pues como me veía que me caía. Y esta vez fue en el Estado de México otra vez, está desatada la violencia en nuestro país y en la zona metropolitana. Esta pasajera narró cómo además se salvó de un intento de violación, no sin antes recibir una golpiza por parte de su agresor. Ella era la única a borde del camión de transporte público con dirección a Toreo cuando este chofer desvió su camino y la agredió. Pero fue detenido ya, varias horas después, en la carretera México-Texcoco. Con pistola en mano dos hombres y una mujer asaltaron a los pasajeros de una combi. Una jovencita fue amenazada si no entregaba absolutamente todo. Desatada nuevamente la violencia. Hoy es 30 de enero y esta es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Módate, módate, no viene a pasar, módate. Es en vivo, mijo, saca todo. Es en vivo, es en vivo, es en vivo, joder. Es en vivo, joder. Módate, saca el teléfono. Módate, saca todo, es en vivo. Están todos en vivo. ¿Socó, vamos a che, vamos a che. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Segura? ¿Te encuentro algo, te arrasco tu puta madre? ¿No? No quiero decirle, ya me tapaste de este lado, güey. ¿Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Módate, aquí hay sentadita. ¿Va, eh? Y esto es lo que está pasando ahorita, hipócritas y cómplices. Así le responde López Obrador a la calificadora Fitch, tras darle una calificación negativa a los bonos de Pemex. Hoy podría levantarse el bloqueo de la CENTE en Michoacán. Detienen a presunto asesino de la pequeña Giselle y detallan uno de los crímenes del feminicida de Catepec. Movilización pacífica en Venezuela. Solo habrá diálogo para salida de Maduro, afirma Juan Guaidó. ¿Qué más hay en el mundo, mi querido Iram Hurtado? Voy contigo. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles. Hoy en la Información Internacional les voy a platicar, Chicago se congela. Temperaturas de menos de 50 grados, 60 grados se están registrando en aquel estado de la Unión Americana. Les vamos a tener todas las imágenes. ¡Ay, híjole! Imagínate más yo que el Ártico. Así me siento yo en la Ciudad de México. Así me siento igualito. Pero no, menos 50 es una cosa... No, terrible. Hijo, no, no, no. Imagínese eso, por favor. Tú no podrías andar así, sin manguitas, mi querida Adri, cuéntanos mejor de los cielos y los termómetros mucho más benevolentes aquí en nuestro país. Así es, Yuri. Yo me congelo con 5 grados, así que no podría sobrevivir allá. Pero en la República Mexicana, el frente frío número 32, ya ubicado hacia la península Yucatán, comenzará a cambiar sus características. La masa de aire polar que le da impulso, aunque todavía tendremos temperaturas un tanto frías en el transcurso de las noches y madrugadas. Y por supuesto, algunas lluvias lo veremos con mayor detalle. Te movieron de lugar hoy, mi querido Rodrigo Pacheco, pero cuéntanos los dineros. Yuri, muchísimos temas. Por un lado, el crecimiento del PIB en 2018, la estimación del Inegi, 2%. El tipo de cambio se recuperó un poco. Primero perdió 1% luego de la noticia de FID, pero luego el FED, ya te cuento qué dijo, y que logró que se recuperara un poco más el peso y muchas más cosas. Pues ahorita nos tienes los detalles, mi querido Rodrigo Pacheco. Y qué madrazo, madrazo Oscar, en el showbiz. ¡Maldita lisiada! ¿A quién vamos a tener hoy en el estudio? ¿A quién? Pues sí, va a estar con nosotros. Y Tatí Cantoral, platicándonos de su atracción fatal. Y Tatí Cantoral, aquí en el estudio con nosotros. Que la obra está maravillosa, ya nos platicará en showbiz. Oye, ¿y tú y yo nos escapamos hoy de la selva, o qué? Sí, hombre. Nos mandamos el WhatsApp, el famoso. Yo traigo gatitos, traigo gatitos. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, ya sabe, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. El presidente López Obrador acusa a Fitch Ratings de ser cómplices de la corrupción en Pemex. Esto luego de que la calificadora redujo dos escalones las notas de bonos de la par estatal y las puso pues ya en triple B, es decir, de positiva a negativa. En la conferencia mañanera, López Obrador garantizó que gracias a la honestidad de sus funcionarios, la par estatal está mejor que en los últimos 30 años. Adelantó que invitará a la calificadora Fitch para explicarle el combate a la corrupción en Pemex y las inversiones que planean para el sector petrolero. Así lo dijo. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex. Pero luego ya se le fue el ingenio al presidente López Obrador, ya por lo menos les hubiera dicho, como dice Rodrigo Pacheco en su Twitter, ya por lo menos les hubiera dicho FIFIFICH o algo por el estilo. Ahorita voy con Pacheco para que nos explique más. En otros temas, no ha sido ratificada la denuncia contra Carlos Romero de Champs. El líder petrolero está acusado de participar en el robo de combustible, así lo informó el presidente López Obrador. Agregó que ya solicitó a la Fiscalía General más información y que se presenten pruebas, que hay muchas, dijo él. Precisó que su gobierno no perseguirá a nadie si no hay elementos. Sí, corazón, se quemó el fuego. ¿Se quemó a coches? No, amor, no nos pasa nada. Y estos bloqueos fueron realizados por el cártel Santa Rosa de Lima, informó la Secretaría de Marina. Esto para evitar un operativo contra el huachicol que se realizaba junto al ejército. Detalló que el grupo delictivo liderado por José Antonio Yepes, alias El Marro, es el primer cártel huachicolero identificado por el gobierno. Precisó que la organización criminal convocó a sus miembros a cargar combustible robado en un predio conocido como El Hoyo. Mientras tanto elementos de las fuerzas federales trataron de aproximarse al área, pues comenzaron los bloqueos por los que solamente hay un detenido. En las fotografías del lado izquierdo se ven ahí las pipas, eran alrededor de 40 pipas que estaban en ese predio. Y al mismo tiempo empezó a trasladarse personal de ese mismo cártel para poner bloqueos. Logramos llegar al lugar a pesar de los bloqueos, a pesar de bloqueos carreteros y de bloqueos de personal. Vamos a seguir investigando todo ese predio porque lo más seguro es que por ahí haya algunas tomas clandestinas. Y en otras noticias, ya fueron inhabilitadas las tomas clandestinas detectadas en Azcapotzalco. El dueño del predio donde fueron localizadas es investigado por las autoridades. Pero, ¿cómo operaban? Este es un trabajo de mi compañero Gerardo Jiménez. Y sí, sí huele a gasolina, porque sí llega a oler a gasolina. Por denuncia vecinal y además salió en un medio de comunicación que los vecinos reportaban que olía muy fuerte a combustible. Afortunadamente estaba el apoderado legal del predio, que a su decir estaba rentando el espacio. Y permitieron entrar a los verificadores y ahí lo que encontraron fue en realidad un túnel. En la avenida 16 de septiembre, esquina Conamores, de la colonia Santa Inés en Azcapotzalco, se encuentra esta bodega a nombre de BP Corporativo, que a decir de la delegación, se trata de una empresa fantasma. Ahí, debajo de las bodegas de lo que se creía eran químicos, elementos de la Fiscalía General de la República, fuerzas federales y personal de Pemex, encontraron cinco tomas clandestinas al ducto Tuxpan Azcapotzalco, al que los ladrones de combustible llegaron a través de un túnel. Este es un túnel, como se puede observar, hasta donde se puede observar, y cinco ductos. Uno de ellos, un turbosinoducto, otro un gasolinoducto, todos que alimentan a la Ciudad de México y al Valle de México. A menos de un kilómetro de la refinería de Azcapotzalco, los huachicoleros rentaron esta nave industrial desde el mes de septiembre, pagando 220 mil pesos al mes en efectivo, según el representante legal del predio. Pero dejaron de pagar en diciembre, un mes después de que inició la investigación de Pemex, según documentó Excelsior. Frente a la bodega se encuentra una cámara de seguridad del gobierno de la Ciudad de México, la cual fue desactivada. De hecho, la cámara que está aquí afuera del predio, se ve que la desconectaron, ¿no? Tenía algunas semanas desconectadas, está averiguando el C5 de todas maneras. De acuerdo con el director de Pemex, las tomas clandestinas estaban tan bien colocadas que no representaban un riesgo para la población. Lo que procede ahorita es escarbar, hay que romper este concreto y hacer excavaciones para dejar al descubierto los tubos con las tomas y poder proceder a la clausura de estas tomas y ya darle seguridad de nuevo a cuenta. La bodega quedó clausurada y la Seido ya inició los peritajes. Durante la madrugada comenzarán los trabajos para desmontar las tomas clandestinas y Pemex seguirá buscando más en la zona, pues el sistema de alertas de la empresa tiene detectadas por lo menos otras cinco tomas clandestinas en los alrededores. Y más adelante voy a platicar con Vidal Yerenas, el alcalde de Azcapotzalco, sobre el hallazgo de estas tomas clandestinas en plena Ciudad de México. En Michoacán, a 16 días del plantón de las entes, espera que hoy se decida si levantarán o no los bloqueos, ya que se tienen programadas reuniones para evaluar y tomar decisiones. Aunque hay denuncias penales por las movilizaciones del Magisterio. Kansas City Software de México, la empresa mayormente afectada por los bloqueos a las vías del ferrocarril en Michoacán, ya presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. En la delegación estatal de esta institución se integran seis carpetas de investigación. La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán urge a las autoridades federales la reactivación del transporte ferroviario. Las principales industrias afectadas son la acerera, la agrícola, la automotriz, la intermodal. Y el grado de afectación es mayúsculo, más allá de una cantidad, de una cifra, son cadenas de valor y es competitividad para México, para el país. La afectación en seis cruces fronterizos también, más allá de estos estados del consumo, sino en la parte norte con Estados Unidos, es afectado Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros de manera directa. Los industriales michoacanos ya ven riesgo para el abasto de granos en todo el centro del país, particularmente de maíz y trigo. No es solo, hay a los empresarios, a los industriales, que por supuesto son los que van a cargar con el pato y son los que van a cargar con las pérdidas millonarias, pero todos los mexicanos están viendo ya con un problema importante, que inclusive esto está llegando ya hasta el tema alimenticio, el tema de los granos, el tema del trigo, del maíz, eso también ya está haciendo falta, porque llega mucho de eso, llega también por el puerto de la Sado Cárdenas. Hasta el momento se mantienen paralizados en el puerto michoacano 270 trenes, con afectación económica de 1.900 millones de pesos solo por las demoras. Según las autoridades estatales, no se han podido mover 2.5 millones de toneladas de mercancías diversas, en total suman 10.089 contenedores varados. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Y en Oaxaca, por tercer día consecutivo, profesores integrantes tanto de la CENTE como del CENTE, obstruyen la carretera federal 190 para reclamar pagos atrasados y la creación de plazas. También bloquean los accesos a la terminal de autobuses. Adeo. Dentro de esas exigencias son 777 casos que ascienden a más de 8 millones de pesos, que a raíz del decreto, supuestamente el decreto, se nos ha negado a cubrir. Asimismo, también estamos en la exigencia que se nos atienda en este momento en una mesa resolutiva para efecto de ya proporcionar los pagos que se les deben a los compañeros. Y en el caso de Tlahuelilpan, desafortunadamente ya son 118 las personas muertas por la explosión. Anoche falleció otro herido en el Hospital Magdalena de las Salinas. 29 personas continúan hospitalizadas. Hasta ahora se han encontrado 68 restos. Esta tarde se llevará a cabo una procesión y una misa en honor a las víctimas. Desde la diócesis de Tula se llevará la imagen de San Francisco de Asís al lugar de la tragedia del pasado 18 de enero. Y no existe un riesgo de protección civil en Azcapotzalco por estas tomas. Así lo dijo el alcalde de esta demarcación, Vidal Llerenas, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya susto, no nada más para Azcapotzalco, sino para todos los que habitamos aquí en la Ciudad de México. No nada más en los alrededores, sino en plena Ciudad de México también hay tomas clandestinas. Sí, y son tomas clandestinas que se habían detectado otras a mediados del año pasado. Es decir, no es la primera ocasión que se detecta esto en esta zona porque el ducto pasa por la mitad de la alcaldía y en torno a él hay bodegaza y fábricas, etcétera. Entonces ya se han dado otros fenómenos de túneles que van a ser el ducto para ordeñarlo. Alcalde, yo en este momento toco madera. Ojalá un escenario como el que lamentablemente ocurrió en el estado de Hidalgo, allá en Tlahuelilpan, se presentara en la Ciudad de México sería impensable, impensable. Y de verdad, no me lo quiero ni imaginar. Sí, por eso tenemos que reforzar las labores de verificación. Esto desde hace algún tiempo, más o menos al mes de noviembre, había ya algunos indicios por alertas de pérdidas en torno al cambio de presión que se han estado realizando verificaciones de protección civil. Y de alguna manera este hallazgo, ayudado por muchas ciudadanas en términos de que alía combustible, pues permitió dar con este túnel que tenía estas tomas, que no se estaban utilizando en este momento, pero no sabemos cuándo ya se estaban utilizando. Alcalde, ¿cuáles son las hipótesis que se tienen de la presencia de crimen organizado huachicol, pues ahí en tu delegación, en tu alcaldía, en Azcapotzalco? Bueno, como te digo, ya había sucedido, es decir, que aprovechan que junto al ducto, que a lo largo del ducto, hay instalaciones industriales muy grandes. Entonces, esta es una leveja de grandes dimensiones en donde fue relativamente fácil poder hacer un túnel sin que nadie se diera cuenta e ir hacia el ducto que estaba algunos metros. Entonces, si es una zona en donde tenemos que tener mucha mayor capacidad de verificación para evitar que eso suceda. Es decir, es susceptible a esto justo porque pasa en torno al ducto. ¿Vas a solicitar, alcalde, presencia de la fuerza pública para efectivamente realizar algunos rondines y ver que no haya más tomas clandestinas como la que acaban de descubrir ayer por la tarde-noche en Azcapotzalco? No, ya lo hemos solicitado, estamos, bueno, desde anteriormente. Sí, 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 se requiere y se requiere que nosotros hagamos junto con la ciudad más labores de verificación. Por suerte, bueno, logramos en este momento que esta toma ya no se utilizara. Esto nos dio también la posibilidad de poder verificar otras instalaciones vecinas en donde también pudieran haber utilizado este túnel tal. Así que no, y tenemos que reforzar ese trabajo. Haces un llamado, alcalde, a todos los vecinos para que si ven actividad sospechosa, pipas, camiones en los alrededores en Azcapotzalco, inmediatamente lo reporten a la autoridad porque puede ser muy peligroso, ¿no? No lo reporten. Es una zona industrial, es decir, es una zona donde además aquí en esta parte donde conviven zona habitacional con zona industrial. Entonces el tráfico de camiones es usual, digamos, ¿no? Esto de alguna manera facilita el trabajo de estos delincuentes. Pero efectivamente cualquier cosa que tuviera que ver con que oliera de manera inusual al combustible que nos hicieran saber. Te agradezco muchísimo, alcalde Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco, estos minutos para esta segunda emisión de Imagen Noticias. Y de verdad que afortunadamente, afortunadamente fueron descubiertas a tiempo estas tomas clandestinas. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, saludos. Vamos a la pausa, pero antes déjeme platicarle. Vino para el Brexit. Bodegas españolas apresuraron sus envíos a Reino Unido. Esto por si el inicio del Brexit programado para el próximo 29 de marzo afectara sus exportaciones. Según informó la región de Rioja, ya completaron el 90% de las ventas totales del año. Así, pues no faltará vino español en las mesas británicas. Y ¿sabe qué? Pues nosotros desde aquí a todos, en España y en Reino Unido, les decimos salud. Vamos a la pausa, pero al regresar, solo habrá diálogo para salida de Maduro. Así lo afirma Juan Guaidó. Ahorita le cuento, hubo movilización pacífica en Venezuela. Los detalles. Hoy por la mañana llegó a México Pedro Sánchez para una visita de dos días. El presidente del gobierno español sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ella también estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el canciller, Marcelo Ebrard. Mañana Sánchez Cordero tendrá, perdón, no, Sánchez, el jefe del gobierno español, tendrá un encuentro con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, quien le entregará las llaves de la ciudad. En estos momentos ofrecen un mensaje conjunto. Nos enlazamos hasta Palacio Nacional. ¿Funciona? Sí. Quería preguntarles sobre Venezuela. Parece bastante evidente que hay una diferencia entre sus posiciones. España está a punto de reconocer a Guaidó en los próximos días. México no está en eso. Quería saber cómo han resuelto esa diferencia y si México estaría dispuesto a reconocer a Guaidó como España. Y por otra parte, también ustedes han hablado de gobiernos progresistas, pero también hay preocupación en las empresas españolas por el nuevo gobierno. ¿Cuáles son los planes del nuevo gobierno? Quería preguntarle en concreto si las empresas españolas van a participar en el nuevo aeropuerto. Bueno, por supuesto hay presencia de medios internacionales, medios mexicanos y españoles principalmente, pero de todo el mundo. Vamos a ir más adelante hasta esta conferencia de prensa conjunta. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Soldados, talentos! ¡Este es momento! ¡Libertad! 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 ¡Libertad nuestra lucha, y lo que queremos. Verán lo que queremos, queremos democracia. Así fue la primera marcha convocada por Juan Guaidó tras la movilización de hace una semana. Miles de personas salieron a las calles para exigir la apertura a la ayuda humanitaria, la ley de amnistía, un gobierno de transición y elecciones libres. Medios locales reportan que cinco periodistas fueron detenidos, dos de ellos originarios de Chile, que ya fueron deportados, mientras que otros dos son franceses y un venezolano, que continúan detenidos. Juan Guaidó celebró, por cierto, las protestas en Twitter. Donald Trump reitera su apoyo a Juan Guaidó. En Twitter, el líder venezolano confirmó que el presidente de Estados Unidos le llamó por teléfono hoy por la mañana. En la conversación también le mostró su compromiso con la ayuda humanitaria. El representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que el diálogo está condicionado a que lo único que se trate sea la salida. De Nicolás Maduro. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro. Lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando. Pero ninguna otra. Y esto fue respuesta al llamado, al diálogo que hizo Maduro tras las sanciones de Estados Unidos, las que le acaba de imponer a Venezuela, según informó Trump en Twitter. También pidió a los estadounidenses que no viajen al país sudamericano, a Venezuela, evidentemente hasta nuevo aviso. Por su parte Maduro hizo así un llamado a Donald Trump. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands up Venezuela. Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediato. Ok, se lo mandó, dice él, en inglés. Esta mañana aterrizó un avión ruso en un aeropuerto cerca de Caracas. Se trata de un Boeing 777 con capacidad para 400 pasajeros. La oposición denuncia que el gobierno de Maduro busca enviar al exterior las reservas de oro que hay en el país. Ahora sí, regreso hasta Palacio Nacional, en donde se encuentran el presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Quieren ayudar para concretar la comunicación, el diálogo entre las partes en conflicto. Esto es lo que yo puedo mencionar. Ahora, en cuanto a las empresas españolas, tienen las puertas abiertas en nuestro país. La inversión española en México es la segunda inversión extranjera en importancia, después de la inversión estadounidense es la inversión española. Y como aquí lo ha dicho también el presidente de España, hay inversión mexicana en España. Hay inversionistas mexicanos que tienen actividades productivas. Pues ahí está, primero el tema de Venezuela y luego el tema de las inversiones españolas. Voy a la pausa, pero al regresar revelaciones y audiencias con los feminicidas de Ecatepec. 24 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, continúan en paro de labores, demandan aumento de sueldo y bono salarial. Esto de acuerdo a los empleados, pues que no se ha podido llegar a ninguna negociación. 24 años de trabajar en mecanismos de Matamoros y nunca se había puesto una situación de esta y nos da tristeza de que los patrones no nos estén fijando en lo que estamos pasando ni tampoco tomen en cuenta tantos años que tenemos con ellos. Doña Sonia, Doña Rosa, al igual que muchas de sus compañeras de trabajo, dicen haber pasado su juventud y la mayor parte de su vida dedicadas a dar lo mejor de ellas para la empresa. El mecanismo de Matamoros, 25 años, pero en ella tengo ya 29 años, sí, toda una vida. De aquí vivimos, de aquí sacamos adelante a mis hijos. Pues no se vale que tantos años y no nos hagan caso. Para nada se han parado, ni han hecho ninguna negociación ni nada. Hasta el momento, 24 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, continúan en paro de labores por huelga. Con la empresa no hay nada, desde el viernes que todos nos salimos, hemos ido igual, la empresa no se ha acercado y el sindicato, pues yo hablo a diario, voy a ver qué cambios hay y hasta ahorita ninguno. Bueno, el proceso va igual, lo que me dicen ellos es que la empresa, pues mientras no se acerque, pues qué pueden hacer ellos también. Al igual que ellas, más de 230 de sus compañeros están en riesgo de perder su empleo. La maquiladora donde elaboran, Mecanismos de Matamoros, es una de las 18 empresas que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje consideró como improcedente la huelga, dando un plazo de 24 horas para que se levanten las banderas roja y negras y permitan el acceso a las instalaciones. En los que se declaró inexistencia, bueno, ahí está bien claro en el acuerdo donde decía que en caso de no presentarse causarían baja. Nosotros vamos a estar firmes así como estamos, vamos a estar firmes hasta el final. Para Imagen, Martín Juárez Torres. Y en otros temas, presenta Alfonso Durazo, declaración patrimonial tras ultimátum de López Obrador. El secretario de Seguridad informó que además presentó su declaración 3 de 3, la cual puede consultarse en el IMCO. Hoy vence el plazo para que funcionarios del gobierno de Andrés Manuel hagan públicos todos sus bienes. Sin embargo, pese al mandato del presidente, 29 de ellos no han cumplido y 20 lo han hecho muy parcialmente, muy más o menos, muy no queriendo la cosa. Ponga mucha atención, hay nueva canasta básica para 2019. De los 23 productos que tenía en 2018, ahora serán 40. A la sardina, atún, arroz, frijol y azúcar. Se le suman carne de res, pollo y puerco. Además de huevo fresco, frutas secas, verduras, pescado seco, amaranto, concentrados de Jamaica, tamarindo y horchata, entre otros. En 2018, la canasta básica tenía un precio superior a los 630 pesos. El costo para este 2019 está por darse a conocer. Rodrigo Pacheco, justamente voy contigo los dineros. Yo primero mencionar que el Consejo Coordinador Empresarial, relativo a los paros en Matamoros y los bloqueos en Lázaro Cárdenas, estima pérdidas de 2.500 millones de pesos. Ya 15 empresas de Matamoros decidieron mejor cerrar sus puertas. Por otro lado, el presidente tomó al toro por los cuernos con respecto al tema de Grupo Modelo, que aclaró no tenía ningún procedimiento y que probablemente se trataba, eso lo dijo Modelo, de sus ex accionistas. Esto fue lo que dijo el presidente de México. Es cierto lo que sostienen en su comunicado. No fue la empresa. Quienes solicitaron la devolución del impuesto sobre la renta fueron los ex accionistas de Modelo. Andrés Manuel López Obrador mencionó que se trata del proyecto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que buscaba una devolución del IVA, que fue rechazado por los demás ministros, lo que ahorró, según dijo el presidente, 13 mil millones de pesos. En la Corte, el proyecto del ministro Medina Mora fue rechazado, es el más reciente, y era una devolución del impuesto sobre la renta de 47 millones de pesos a favor de Beatriz Sánchez Navarro. En cuanto a la clasificación de Pemex por parte de Fitch, ya decíamos Fifi Fitch, podríamos decirle, pues es importante mencionar que más allá de las críticas a las compañías de calificación, sus efectos son muy tangibles. Un rato decía, uno se puede oponer a la fuerza de gravedad, pero si se avienta de un edificio de cinco pisos, siente sus efectos. Hoy platiqué con un experto justamente al respecto de cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de las finanzas de Pemex, y Gonzalo Monroy me dijo que él estimaba que esto encarecería el financiamiento de Pemex entre 450 y 350 millones de dólares, porque obviamente aumenta el riesgo. El tipo de cambio, por cierto, vinculado a ello comenzó la jornada retrocediendo 1%. Sin embargo, hace un rato, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, pues dijo Jerome Powell, su presidente, que ya se ha debilitado el caso para tener más incrementos en las tasas allá en los Estados Unidos. Eso tiene un efecto con respecto al peso por el diferencial entre las tasas de ambos países. Aquí estamos viendo la gráfica, Yuri, y bueno, pues se ve esta recuperación a propósito de lo que dijo Jerome Powell. Incluso el peso volvió a estar en niveles de 19 pesos. Qué buena... Más bien el dólar frente al peso en 19 pesos. Otro tema importante es el Inegi, que publicó la estimación del PIB de la última parte del año, del último trimestre, registró un menor ritmo de avance, 0.3%, por lo que para todo 2018, la estimación que tome en cuenta el 80% de los datos fue de 2%. Viendo el panorama, a mí no me parece necesariamente mal. Por último, mencionar que ayer reportó Apple y le fue bastante mal, como lo había anticipado el propio Tim Cook. Sus ingresos cayeron por primera vez en los últimos 10 años. Hubo un desplome de doble dígito. El iPhone va bastante mal. No se está vendiendo tanto como se pensaba. Así que bueno, es en el ámbito internacional, querida Yuri. Y ya que hablabas del Brexit, nada más decir que ya se pronunciaron los líderes europeos y dijeron que no, se ve fácil que puedan reabrir la negociación. Pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Lo decía yo desde el principio, como lo pusiste tú en el Twitter, ya nos hubiéramos por lo menos reído. Le hubiera dicho Fifi Fitch. No, pues le hubiera... Tío, pues es muy ingenioso López Obrador, pero esta no se le ocurrió. Se te ocurrió a ti, mi querido Rodrigo Pacheco. Fifi Fitch. Gracias. ¿Qué nos espera con los cielos y los termómetros mexicanos? Adri Treviño, voy contigo. Gracias. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya con toda la información del pronóstico del tiempo. Como ya lo adelantábamos, el frente frío número 32 de esta temporada ya está alcanzando la península de Yucatán, todavía favoreciendo inestabilidad y algunas lluvias lo veremos rápidamente en nuestra siguiente imagen. Con probabilidad de lluvia, parte del estado de Tamaulipas, algunos puntos de Veracruz y muy aisladitas hacia partes de Oaxaca y de Chiapas, hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto, también continúa descendiendo las temperaturas. El día de hoy tuvimos una madrugada muy fría hacia partes del norte, noreste y oriente especialmente, así que no se confía y siga saliendo muy bien abrigado. Específicamente cómo estarán las temperaturas el día de hoy, Hermosillo con una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 12, Ensenada alcanzando 17. Para Tijuana esperamos una máxima de 19, en Mexicalico 24, en Culiacán cielo despejado con una máxima de 28 grados, en Chihuahua 19, Saltillo continuamos con ambiente frío, máxima de 16, Monterrey alcanzando 15, y Tampico, y Reynosa con probabilidad de lluvia. Hacia la porción media, el día de hoy, Pachuca alcanzando 20 grados, Tlaxcala, Puebla con 21, En la Ciudad de México esperamos una máxima de 23, Cuernavaca alcanzando 26 grados, Toluca con 18, para Morel esperamos una máxima de 22, León con 24, igualmente para Aguascalientes y Guadalajara despejado con una máxima de 25 grados. Las condiciones para Jalapa, también con probabilidad de lluvia gran parte del día de hoy, tómenlo en cuenta, máxima de 16, Acapulco despejado con 29 grados, Oaxaca 27, Veracruz mayormente nublado con una máxima de 23, y para la península Yucatán, cielos parcialmente nublados con máximas de 27 a 28 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, rezamos contigo con más información. Gracias, Adri. Voy a la pausa, pero al regresar, amanecer congelado, literal congelado, menos 50, menos 50 en Chicago, ahorita le mostramos. Ya estamos de regreso con más información aquí en Imagen Noticias. Con Yuri ya cierra y es momento de darle una vuelta al mundo y a toda su información. Agarren las maletas, pero también los abrigos. En Estados Unidos, así, así amaneció Chicago. ¿Quién dijo frío? Autoridades aseguran que podrían llegar a menos de 53 grados por debajo de lo que registra incluso el Ártico. Detallan que este frío es capaz de congelar en un lapso no mayor a 10 minutos. 80 millones de personas en dos estados de la costa oeste serán afectados. Al menos 1,600 vuelos ya fueron cancelados. Escuelas y oficinas detuvieron también sus actividades. Y bueno, ya me sentí un poco como Adriana Treviño en estos temas, pero mientras tanto les comento, también allá en Estados Unidos se declara en quiebra la mayor compañía eléctrica del país. Se trata de Pacific Gas and Electric. Es señalada como responsable de todos los incendios ocurridos en California, esto al final del 2018, por lo que teme no poder pagar los 30 mil millones de dólares que él calcula para indemnizaciones en caso de ser encontrada culpable. Dejamos a Estados Unidos, ahora nos vamos hasta Brasil. Allá detienen a dos de los cinco implicados en el desplome de la presa en Brumadinho. Como le informábamos, ayer fueron giradas sus órdenes de aprehensión. El colapso dejó al menos 65 muertos y más de 300 desaparecidos. Toda una desgracia allá en Brasil. Tres de los detenidos sí trabajaban para esta compañía minera y los dos restantes habían sido contratados por una subsidiaria alemana. Y continuamos en Brasil. Allá, Luis Ignacio Lula da Silva prefiere no asistir al funeral de su hermano. ¿Por qué? Les platico. El expresidente contaba con permiso judicial para reunirse con su familia. No precisaron las razones para su decisión. Lula cumple una condena de 12 años por delitos ligados a corrupción. Dejamos la información de Latinoamérica. Vámonos ahora hasta Alemania. Detienen a tres presuntos responsables de mil agresiones sexuales. Las víctimas son menores de entre 4 y 3 años de edad. 23 de ellos ya han sido identificados. Según autoridades habrían ocurrido en un periodo de 10 años en un campamento. A estos sujetos ya les encontraron 13 mil archivos de contenido pornográfico. O sea, tres personas todo lo normal que le hicieron a más de mil. Imagínense nada más. Qué locura, ¿eh? Hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Se están confiando que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Buenito miércoles. Gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. Ahora es Gabriel Cuadri. ¿Se acuerda usted de Gabriel Cuadri? Bueno, pues ahora es él quien quiere tener su propio partido político. Hoy acudirá a las oficinas del INE para iniciar el procedimiento según un comunicado. Su partido se llamará Cambiemos y será un partido liberal de centro. Qué triste que lo recuerden nada más por la edecana, hombre, a este hombre, ¿no? Así. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, pero al regresar ya está aquí en el foro Itatí Cantoral. Ahorita nos platica de su atracción fatal. Atracción fatal, atracción fatal. me da miedo tenerla cerca, ahorita casi la orca, mardita aliciada. Mardita aliciada. Ya vamos a terminar, por favor. Vayan, corran al Teatro López Tarso, este lugar tan fantástico, el Centro Cultural San Ángel, y no se pierdan esta linda experiencia de atracción fatal, está muy bien montada, de verdad. Es una super obra de los Ortiz de Pinedo, que es el mejor teatro que se hace en este país, es una obra dirigida también por el mismo director que dirigió Misery, entonces es una obra de suspenso, Tony Castro, un gran director, y bueno, un reparto maravilloso, y ya cerramos la temporada este domingo, por favor, vengo a invitar a todo el público que no se pierdan de esta gran puesta en escena de atracción fatal, viernes dos funciones, sábado dos funciones, domingo tres funciones. Eso es lo que se hace al final de las entrevistas, ¿no? La invitación a que vaya a la entrevista. Al final va. Ya nos hizo la chamba, ya nos podemos ir, Yuri. Al principio, a la mitad. Ahora sí, ya terminó la entrevista. Y Tati Cantoral, platícanos de esta atracción fatal. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido una experiencia única. Esta historia que, bueno, se puso en el cine en los noventas que Glenn Close hizo. Exactamente. Bueno, sale a Hollywood con esta película, tiene un final diferente lo que nosotros vimos en el cine que la historia original. Porque de hecho se filmaron los dos finales y el que se utiliza para la obra de teatro que se utilizó en Londres y en Nueva York es el que compraron los derechos Jorge Ortiz de Pinedo, que es el final real. que es una de esas historias universales inescapables de amor obsesivo porque es eso, ¿no? El amor cuando se convierte en una obsesión de la traición. Y la traición de este personaje, bueno, del hombre que traiciona a su mujer y, bueno, y esta mujer que se vuelve obsesiva y también tiene un derecho de por qué quererlo confrontar, ¿no? Confrontar porque está embarazada de él. O sea, es una... Y era muy reveladora en esos tiempos pero lo sigue siendo ahora. No solamente es obsesiva. Lo sigue siendo muy vanguard, ¿no? Creo que ahora en esta época donde las mujeres ah, ya tenemos un poquito más de cosas. Afortunadamente muchas mamás. ¿Verdad que sí? Yuridia Sierra o no, Yuridia Sierra. Ustedes son dos que no se dejan. No, ella. Que si no les dan permiso ustedes se lo toman. Ella, ella, ella. Yo por esa quería venir. Ella. Qué maravilla. Ahora si la ves en esto... Las mujeres salen diciendo qué bueno que la golpearon, qué bueno que la arrastraron, le hubieran hecho hasta peores cosas. Es muy interesante la reacción del público hasta de nosotras mismas. Yo que lo interpreto como mujer de todo... Ella es una hija de su madre por así decirlo porque sí tienen una relación muy conflictiva y ella es una mujer desequilibrada. Pero él se engancha. El hombre se engancha. Y te explotan como dicen los animales. En vez de decirle a la esposa en el momento ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. Me equivoqué. Conocí a una mujer. Me acosté con ella un fin de semana. Lo siento muchísimo. Y ayúdame porque esta mujer no está viendo sus facultades mentales y hay que hablarle a la policía. Empieza con la ocultación. Las mentiras que empiezan a generar. Las mentiras, las mentiras, las mentiras. Y él se empieza a volver una bestia, un salvaje. la llega a ahorcar, la va a matar, la golpea, A ti casi no te gusta, casi no te gustan, casi ni te gustan esas papeles. Pero las mujeres, las mujeres que debemos estar con las mujeres, ¿verdad? Siempre, siempre. Siempre. En cualquier circunstancia. Reaccionan de manera distinta. Por eso te digo, en esta época donde ya no te tienen que matar por adúltera, ¿no? Nada más faltaba, pues ni que fuéramos Medio Oriente. Pues yo soy, o sea, él está cometiendo adulterio y yo soy la amante y bueno, soy una mujer obsesiva, pero a raíz de esto. Siempre siendo la pinche vieja, perdone, gobernación, pero termina siendo la pinche vieja zorra, ¿no? O sea, cuando en realidad. Es lo que te digo, los comentarios de la gente, ¿por qué no te pegó más? ¿Por qué no te arrancó los pelos peor? Gruesísimo, gruesísimo. Está súper interesante, yo como actriz que lo interpreto, digo, ay, otra vez voy a hacer la escena donde le golpea y ahora voy a otra la escena o no, pero yo antes golpeaba. Casi le salen bien esos papeles. Yo golpeaba, esa es la cosa que, Atracción Factor es una víctima. ¿Tú golpeabas en la vida real? No, no en la vida real. Los papeles, sus papeles. La vida real mía es demasiado aburrida, por eso trabajo todo el tiempo. ¿Cómo Yuridia Sierra me entenderá? ¿A qué hora te despiertas y a qué hora te durmes? Pues sí, la verdad, tarde, 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 me duermo y temprano, temprano me despierto. ¿Cuántas horas trabajas? Al día. Todas, todas hasta cuando estoy dormida. Hasta cuando estoy dormida. No paramos, no paramos. Pues ahí ya está, entonces la invitación ahora sí. Ah, pero espérate, porque como tú no vas a poder este fin de semana, tú vas a ir, Sí, muy feliz. Que se termina, estamos en, bueno, este fin de semana, señores, no se pierdan, viernes, sábado y domingo en el Teatro López Tarso y vamos a estar el 7 ya en Toluca, el 9 en Puebla y de ahí arrancamos una gira muy grande a todo el interior de la República. Porque atracción fatal para toda la República Mexicana. Muchas felicidades. Entonces yo les cuestiono, a ver, estás a favor de la mujer o del amante o de la esposa. Pues vayan a verla. Vayan a verla. Muchas felicidades y qué placer, qué maravilla tenerte aquí en el informe. Te adoro. Y te quiero venir a ver. Muchas gracias. Qué maravilla. Tenemos que ir a la pausa. No, en otras noticias se murió un accidente aéreo el delegado de Lina en Durango. En la aeronave viajaban Hugo García y el piloto Jesús Arate quien es reportado como grave. La zona del incidente es resguardada por personal militar para que autoridades realicen inmediatamente empiecen a realizar las investigaciones correspondientes. En el Estado de México Juan Carlos N y Patricia N serán juzgados por tres feminicidios. Así asesinaron a una de sus víctimas. Me siento muy mal. Muy mal porque cuando yo supe que ya lo iban a detener yo pensé que iba a abrazar a mi hija. No pensé que la iba a encontrar así. Ahorita ya ya no las entregan. Pero sí, es horrible, nos destrozan. Nueve meses después Guadalupe Hernández sabe cómo fue asesinada su hija a manos de Juan Carlos y Patricia. La pareja la situó en su departamento situado en la parte de arriba de su vivienda en Playa Tijuana para supuestamente venderle un pantalón. Carlos la asesinó en el sillón cuando Arlette de 22 años pedía auxilio. Después fue destazada en el baño. Sus restos fueron ingeridos por la pareja en tamales, en panizados y en bistec pues a Juan Carlos le gusta la carne humana desde que tenía 22 años cuando empezó a asesinar. cuando empezó todo esto él quiso desvirtuar todas las investigaciones pero pues no, afortunadamente entre las tres compartimos información y dimos con ellas. En la entrevista que se le hizo a Juan Carlos refiere que durante las investigaciones una fiscal se presentó en la vivienda de Playa Tijuana. Pensó que ella subiría a su departamento donde aún había restos de Arlette. Tendría que asesinarla. En la audiencia inicial de formulación de imputación la pareja de homicidas solicitó una prórroga de 144 horas para vinculación a proceso. Entonces vamos a estar en espera de lo que manifieste la juez en la próxima audiencia el día viernes para que determine su situación jurídica y bueno, continuar con las demás investigaciones correspondientes. Los restos de las tres víctimas de los feminicidas Arlette, Nancy y Evelyn serán entregados este sábado para poder ser sepultados. Esperemos que ya acabe esto, que no se alargue tanto que estos no sé ni cómo llamarlos de ahí no salgan y aunque se queden ahí de por vida jamás van a pagar. Para Imagen con información de María de Los Ángeles Velasco. Pues con esa nos vamos. Yo soy Uridia Sierra y así llegamos al final de esta emisión, segunda emisión de Imagen Noticias aquí en Imagen Televisión a las nueve. Yo los espero en Imagen Radio y mañana nos vemos a las dos aquí en el tres. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Uridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. en Imagen Televisión. 2 p.m.